Paseando en la claridad Se escucha Cartagenera, el cascabel de tu risa Cartagenera torta, como guateada madura Cartagenera con honra, de banguides y dordura Cartagenera morena, mojada con luz y luna Cartagenera morena Paseando en la claridad De las playas de Marbella Allí va Cartagenera, luciéndose bien morena En tibia noche de luna Cuando te besa la brisa Se escucha Cartagenera, el cascabel de tu risa Cartagenera torta, como guateada madura Cartagenera con honra, de banguides y dordura Cartagenera morena, mojada con luz y luna Mojada con luz y luna, Cartagenera morena Mojada con luz y luna, Cartagenera morena Ay mi Cartagenera, como se pasea Por las playas de Marbella Qué guapa está mi Cartagenera Qué guapa está mi cartagenera Compartela Mibus 21 21 21 23 23 Gracias.